Un tema como para terminar y general, digo, el tema vacunación, clases presenciales o no, ¿cuál es la opinión al respecto que tiene el bloque a nivel nacional, digo, y a nivel local? Mirá, a ver, más que como bloque, por ahí te hablo como... Como concejal. Sí, como concejal y por ahí como pro. Yo sé bien de mi partido, dentro del espacio, el pro, el pensamiento que tenemos. Sí, sí. La vuelta a clase desde el año pasado, obviamente que... La impulsaron mucho desde el pro. La impulsamos porque creo que no hay país y no hay un crecimiento sin educación, o sea, eso no quiere decir, porque a veces las palabras y te la utilizan, no quiere decir que los chicos no aprendieron, los chicos no exageremos y no vayamos a los extremos. La presencialidad de los chicos en la escuela no se negocia, o sea, tienen que estar presentes en la escuela. Igual en eso estamos todos de acuerdo. Después discutimos, después, no, los sindicatos no están de acuerdo. Y muchos docentes que participan en gremios tampoco están de acuerdo. Entonces, la mayoría de los papás está de acuerdo y la mayoría de los docentes están de acuerdo. Según la encuesta que hicimos nosotros, ¿no? Y estudiantes están de acuerdo. Lo que nosotros creemos es, obviamente, tampoco decir, bueno, mañana empezamos y van los 300 chicos de una escuela, van todos juntos. No, por eso, cuando uno dice presencialidad, entonces al otro lado te dicen, no, porque los chicos se contagian, todos. No, porque ya me estás diciendo que queremos meter a todos. No, no estamos diciendo eso. Exacto. Si vos ves la ciudad de Buenos Aires, te dio los parámetros y dijo cómo pensaba volver. O sea, si hoy vemos chicos, no sé, en el balneario, vemos en las fiestas, vemos en distintos lugares, a ver, que está mal, o sea, está mal si no cumplen los protocolos, digamos. Entonces, en la escuela, si van todos juntos sin cumplir los protocolos, está mal también. Lo que estamos diciendo es, con los protocolos y las cantidades que cada, digamos, sistema de salud de cada distrito lo diga, tiene que estar. Pero si ya estamos que presencialidad no, presencialidad sí, no avanzamos. Digamos, presencialidad sí y vemos cómo, digamos. Sí, la colonia o el programa TR fue una especie de prueba piloto, podríamos decir. Y no tuvimos ningún tipo de inconveniente, que yo sepa, por lo menos nos informó de ningún tipo de inconveniente. Entonces, creo que es justamente, si la provincia autorizó eso y con los protocolos y el diario del lunes, digamos, creo que con más razón lo puede hacer. Porque vos me decís, bueno, el aire libre, el otro es de bajo techo, pero bueno, por eso, con las distancias que correspondan, con los patios, pero como sea. Pero empecemos sí o sí las clases cuando haya que empezarlo, sea en febrero o en marzo, pero me parece que no hay duda de que tienen que empezar. Así se hayan vacunado o no los docentes, si se vacunaron para esa fecha, mejor, obviamente. Y si no se vacunaron, creo que con los protocolos y la cantidad de gente especial, cuando se hicieron los actos también, se hicieron las 100 personas, digamos, te diré, si por aula puede estar. Y después tenés la doble modalidad, de Zoom, obviamente, y presencial. Claro, sin dejarla. Exacto, exacto. Por eso digo, la discusión no va, pasamos de un extremo al otro, no. La discusión es hacer como corresponde, hacer como se hizo la mayoría de las cosas en la Argentina y fueron volviendo. Exacto. Y con el tema vacunación que nombraste, digo, el operativo que se está haciendo a nivel nacional, provincial, local. Sí, el único... ¿Van a hacer suficientes las vacunas? Mirá, por ahora realmente todos los anuncios que fueron dando desde septiembre, octubre del año pasado ahora, fueron todos fracasos en cuanto a que no se cumplieron. Uno entiende que a nivel mundial la producción, a ver, por ahí tarda y uno estima una cosa y sucede otra. Pero lo que no podés es vivir haciendo anuncios de 3 millones, de millones, de millones, y en realidad después trae el 10% de lo que anunciaste. Y seguís anunciando, seguís vendiendo viajes como salvadores y eso da una sensación a la gente que lo ve como que ya estamos curados. Y en realidad todavía ni siquiera empezamos ni el 3% de la población se vacunó. Entonces, me parece lo que... A ver, uno entiende que va a ser difícil que lleguen las vacunas. Yo particularmente, y lo digo desde abril del año pasado, cuando empezó la cuarentena, hasta fines de este año o pasado mitad de año, no íbamos a estar vacunados. Y lo sigo diciendo, y lo digo desde abril del año pasado, hace un año. No vamos a estar vacunados, por lo menos... ¿Cómo no? Se está haciendo el operativo ahora y es inminente la vacunación. Por ejemplo, acá vamos a hablar de acá, de lo local. Salto, salto que yo tengo entendido de 300.000 dosis que vinieron a la Argentina. ¿Con las inscripciones se hacen, la gente se acerta? Llegaron 400 vacunas. Ahora a la Argentina llegaron 200.000, creo, no me acuerdo si de las dos dosis o 200.000 de la primera. O sea que van a llegar, si vamos a las mismas proporciones, 300, 400 vacunas. Somos 40.000 habitantes, un poco más, bastante más. Pero bueno, o sea que no llegó ni el 1% de la población. O sea, no alcanza ni para los esenciales ni los de riesgo. La inscripción que se está haciendo... Sí. A ver, perfecto que nos preparemos, como en realidad dijeron que no íbamos a preparar en la cuarentena y en realidad no nos preparamos. Cuando nos encerraron a todos para prepararnos, si fue mentira, porque no nos preparamos. Porque cuando en salto sucedió, el lugar que teníamos preparado al final no lo usaron y no sirvió. Entonces, esa mentira que tenemos que hacer, ojalá que ahora sea verdad y nos estemos preparando para que cuando realmente llegue la vacuna, tengamos un lugar preparado para poder vacunar en cantidad. Mira, el problema es, vamos a hacer la inscripción, estamos ilusionando a la gente de la proximidad de la vacuna y demás. Cuando la vacuna, no creo que para la mayoría de la gente fuera de los de riesgo, estén hasta pasado mitad de año. Entonces, y encima de la forma que es politizándolo, porque por ahí en salto, por ahí no se vio tanto, pero en otros distritos se vacunaron concejales, se vacunó gente que no era de riesgo, en otros lados se hace la inscripción en locales partidarios. Yo me acuerdo acá en salto, cuando nosotros, no me acuerdo si fue en el 2017, creo, vinieron de la provincia de Buenos Aires a hacer escrituras, a hacer un operativo para juntar datos para después escriturar a la gente. El intendente los echó de salto a la gente que venía. Habían perdido las elecciones, hacía poquito las de agosto, faltaba para las de octubre. Los echó de salto, no quiso que hagan eso. Nosotros teníamos el local partidario en la calle Buenos Aires, entonces dijimos, bueno, nada, quédense, no se van a ir, la gente se va a perder la escritura por una decisión del intendente. Hagámoslo acá. ¿Eso cuándo pasó? En el 2017, en septiembre, por ahí, octubre, no, agosto-septiembre. El intendente públicamente hizo una conferencia, nos trató de ladrones de aguante. El día del abogado, creo que fue, porque encima dijo, nos trató mal porque éramos abogados y no sabía que estaba tratando mal a todos los abogados. Pero bueno, y entonces, y nos hizo denuncia penal, nos mandó carta de argumento porque utilizábamos el local partidario para escrituración. A lo mejor nos equivocamos, tenía razón, pero fue porque él los había echado de salto. Es más, nosotros en nuestro bolsillo le queríamos pagar el hotel a la gente, todo, para que se quede a hacer eso. Y hoy, con la salud, con las vacunas, utilizan locales partidarios, utilizan... No en salto. No en salto, por eso dije, en salto dentro de todo, se han cuidado, o sea, son comedores de los barrios, en la plaza, en el balneario, en el centro jubilado, digamos. Y por ahí la gente que está a cargo, si bien son militantes, digamos, o hay una encargada, creo, general, que creo que es enfermera, además. Pero en otros lugares son directamente gente, digamos, del partido, con un cargo, y lo ponen a hacerse cargo de una vacunación. Para eso están las salitas, para eso están, bueno, los centros de salud, está el hospital, está, digamos, me parece que para eso. Vuelvo a decir, lo quieren hacer así, que lo hagan. Yo creo que es la gente a futuro que tiene que ver todas estas cosas, y ver cómo se utilizó el tema de la vacuna, y la utilización política que se le dio. Y vuelvo a decir, y me parece acelerado, y jugar con la ilusión de que la vacuna no va a estar para la general de la gente hasta mitad de año. Lamentablemente, ojalá, 100% me equivoque, y me tenga que retractar, y el mes que viene nos podremos estar vacunando todos. Bueno, ojalá. Bueno, hemos tocado casi todos los temas, seguramente tendríamos mucho más. Sí, faltó un vasito de agua. Para hablar, y para contar, y para explicar, o para que nos hables de lo que se está trabajando, de lo que se está haciendo, de lo que no, de lo que cambiarían, y de la postura, como bloque y como concejal, porque hablaste también desde tu lugar, ¿no es cierto? Bueno, Daniel Arimay, muchísimas gracias. Gracias a vos, y bueno, nuevamente a los oyentes, bueno, oyentes y televidentes. Bueno, esperemos entonces, tendremos que esperar en lo que resta de este 2021 para ver cómo se va desarrollando todo, cómo van, esperemos, mejorando en todos estos aspectos y muchos más, y bueno, que realmente la próxima visita sea justamente contándome... Que los terrenos se vendieron realmente en total transparencia, que la gente, por suerte y por fin en salto, va a tener terreno municipal a un costo accesible, con tasa de interés baja, que el tema de los olores estemos en un marcado paso para solucionarlo, que la planta de residuos va a tardar más, pero por lo menos tengamos un plan, y saber hacia dónde vamos, y sabemos cuánto va a tardar. Que cada tema de esto, que la planta depuradora esté en mejores condiciones, que cada tema, y estemos hablando y felicitando a quien corresponda por estos avances. Ojalá sea el tono de la próxima... Y que las vacunas hayan llegado y realmente, nada, me tenga que retractar y decir que estaba bien acelerado. La inscripción. Exacto. La inscripción. Bueno, muchísimas gracias, seguramente nos volveremos a ver... Y que hayamos vuelto a clase. Ojalá, ojalá.